De verdad, tío. Es que no te he entendido nada. O sea, no entiendo nada. ¿Qué está pasando hoy? Vaya basura. ¡Tío! ¡Estos muertos, enfermo de mierda! Ah, bueno, gente para el fornito, ahora sí que sí. Confío como un ciego crea en el sol. Hay una pregunta, ¿qué pasa si un ciego mira el sol? No pasa nada, ¿no? No hay ningún problema, ¿verdad? Vamos a pillar a micro fusil. Nah, mejor no digo el otro. Vale, me faltaría sí o sí, importante, escudo. Porque la vida baja muy rápido. Y aquí la gente no sé qué arma lleva, pero me hacen 800 de daño en nada, en dos segunditos. ¿Escuchan muy alto, gente? ¿Están viendo el sonido? ¿Cómo lo veis? Hay cosita de comentarme, ¿eh? Muchas gracias por aquí. Saludos. ¿Cómo lo viste el sonido, gente? ¿Bien? Perfecto. Bien, bien. Vale, vale. Tengo que echar otro juego. Vale, bajo un poquito. Ahí está. Ahora sí, sí. Me tengo un equipo individual. Diría que todas las partidas son individuales. Un kava. Me ha hecho la mitad y lo voy a dejar por aquí y ya está. Embré el kava para movilidad, mire, puta madre. Encontrarme a alguien va a ser complicado. Sí, la caída del globo mete mucho daño, sí. Hay que tener cuidado con subir. Hay que saber subir y bajar. Con el globo. Ah, veo un globo, veo un globo. Bueno, se escucha. Mira, a ver si se va a morir. Toma. Eso es lo que pasa, que te revientan los globo. Y te matas. Literalmente ha muerto lo de agua. Qué triste. O sea, si hubiera echado un poquito a la izquierda, hubiera ser un video. Tontísimo. Eh, ¿un pibe, un pibe? Ah, me ha explotado el globo. Ocho de vida. No me lo puedo creer. O sea, ¿cuánta vida tiene? Si le pego como 55 escopetazos. O sea, no sé ni cómo ha aguantado. Me da mucha rabia eso, de verdad. O sea, si le infla a escopetazos. Hay que tener en cuenta eso. La primera es la de calentamiento. Y ahora toca la buena. Claro. Pistola de mierda. Fíjate, viene otro más chetado. O sea, literalmente ese pibe a su de mí. Y se ha ido a... Pasó del otro y ha ido a por mí. Bueno, nada. ¿La estamina para cuándo, Rey? Dios, qué pesado. Búscate una puta vida. ¡Ah! Vaya enfermo de mierda. ¡Qué pesado! ¡Que me dejes en paz! ¡Tengo dos escopetas! ¡No tengo nada! ¡Tío! Nada, ya tengo escudos. ¡Tío! ¡Tú muertos enfermo de mierda! ¡Qué pesado! ¡Por enfermo! ¡Acoso! ¿Qué está pasando? Lo estáis viendo. Lo estáis viendo, ¿no? O sea... Creo que si ahí mismo se lo cuenta a alguien, no se lo va a creer. Dirán que es mentira. ¿La habéis visto, no? Están manqueando fuerte. No, no. De verdad que no tiene sentido lo que está pasando hoy. Es una broma. Es muy mal gusto. Ya no sé quién me está grabando. Pero que salga ya, de verdad. Que salga ya. Broma de muy mal gusto, la verdad. Que salga ya y me lo enseñe. Vale, queda un niño. Lo que no es está arriba o abajo. No, se va, se va. No, ha bajado, ha bajado. Vale, te da mismo mucha caca, ¿eh? Aquí, es un mod. No, te va a caer otro niño, tío. Por ahí. Vale. Bueno, aquí me ha suelto al niño, ¿eh? Durete, el battle royal. No sabía que era tan duro. Mira, me había pasado, tío. Y yo dos escopetas, vamos, que poco más y no tienen color. O sea, tengo una gris. Pero es que poco más y me la dan... Me la dan un PNG, ¿sabes? Sin color. Venga, a dormir, niño. Que solo el lunilla. Ahí está, ahora sí que sí. ¡Vamos! Hemos llegado una vez un poquito más lejos. ¿Bof? ¿Y este regalito? Ah, tío, lo de Iron Man y todo. ¿O la ha matado ahí? Bueno, 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 bueno. Ese niño tiene pinta de ser muy violento, ¿eh? Ese niño tiene pinta de ser muy violento, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Puma! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, niño? ¿Qué ha pasado? A dormir. Buenas noches. Mira, se ha bajado otro. ¡Vaya mierda de mochila, tío! ¡Vaya mierda de mochila! ¡Se ha quedado todo bugueado! ¡Si no puede volar! Es que se ha caído llevar la escopeta, tío. Llevará de todo ya. Ese pibe acaba de caer. Están fácil lootear. Vale, espero que no suba ahora. A ver. Debería matarlo y quitarlo de encima. Y ya estamos chill. Nah, son botardos, tío. Es un bot. Míralo. Es un bot. Míralo. Se subiría al coche. Si fueran pibes, se subiría al coche. No se quedaría ahí en plan de... Bueno, dame, ¿sabes? Bueno, 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 bueno. Sí, hombre. Va a ir para metudar. Te atodas por culo. Venga, rey. Te el puto mundo con Jetpack. Te el puto mundo con todo. Y yo de coche en coche, ¿sabes? Ah, la iguelca. Porque sí. No, se me han juntado tres niños ahí. Me iban a buscar la ruina. Bueno, no ha salido tan mal. La verdad, pensaba que iba a morir. Mira, es que no toque el suelo. Tengo todavía el efecto del impulso. Vale, voy a estar. No ha salido tan mal, pero esperaba peor, la verdad, de lo que iba a pasar ahí dentro. Ya, no hay luz tampoco. Pero pensaba que iba a morir. Al menos los niños han desaparecido, ¿sabes? Se han ido. Se han visto que estaba luteado todo y se han ido. ¿A dónde? Eso ya es el problema. A saber dónde paran los niños. Pero bueno, un problema menos, ¿sabes? Ah, que sí. Hace como demasiado ruido el Lambo. Tres de personitas. A ver dónde paran. Estas tres de personitas. Tiene esta repara. Y morrateando de una manera. Es que no me imagino los campeones que están... Míralo, hay uno. Botardo, ¿no? Botardo que hace el final de la partida. Bueno. Ah, bueno. Me he rayado de hoy. ¿Ese qué hace? ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Que no puedo correr. Pesado, ¿dónde me estoy dando? No, hombre, no. Estoy muerto. Me va a romper el globo y me va a morir. Bueno. No sé qué cojones acaba de pasar ahí. Pero cine. La verdad es que no entiendo qué cojones acaba... Esa puta rata, tío. Detrás de un árbol esperando media hora. Yo ya flipo, ¿eh? Yo ya flipo por flipar, la verdad. Puto ratón detrás de un árbol, tío. Campeando media hora. Es malísimo ese pibe, ¿eh? Me voy a recargar todo. No, no. No se le veía. Ya va la del calcetino encima. Claro, ¿aquí qué hago? Llevo curas. A ver. Es uno y estos son... Uno también. No, llevo el bote aquí mejor. Mira, mira quién pibe. Va, hay un jet por ahí. Va. Ya, esas quieren full rateo. Ya lo sé, ya lo sé. No sé cómo nos han roto el globo en el aire, la verdad. No sé cómo nos han roto el globo en el aire, la verdad. No sé cómo nos han roto el globo en el aire, la verdad. Vamos, dos kills rateo, a ver. Vale. Me falta uno. One by one. No, no hay tiempo ya pillar el loot. Ay, putada. No, no quiero bajar. Buah, ¿dónde va el ratón este? Está campeando solamente a algún lado. Sí, este está ratoneando 100% al busto. Tiene el perfil de ratonear al busto, ¿eh? Vamos a ver si está el medallón aquí. Vamos. Vamos. Vamos.